Hola, ¿cómo les va? Un gusto ir para ahí, va a ser un gusto y un placer para nosotros. Estamos en plena gira de Encuentros de Genios, que es el espectáculo que escribió Beto Cacela. Y ahí estamos con Juan Palomino haciendo de Juan Domingo Perón, lo tenemos a Pablo Novak haciendo de John Lennon, lo tenemos a Mario Pasik haciendo del doctor Albert Einstein y a Alejandro Ale Fiore haciendo de Freud. Y yo, Gerardo Bamonde, haciendo de Woody Allen, todo esto dirigido por Roberto Antier. Es un espectáculo realmente entretenido, maravilloso, con textos hermosísimos, gigantes de estos cinco genios. Además, por supuesto, todo eso en los textos y en la historia que propuso Beto Cacela para que nosotros pudiéramos estar interpretando y divirtiéndonos en el escenario con grandes textos escritos por ellos y muchos que escribió y la gran mayoría que escribió Beto Cacela que podrían haber sido dichos por ellos. Y ahí hay una convivencia, es Woody Allen que va recibiendo a estos cinco genios porque tiene un encargo de Beto Cacela de escribir un guión para hacer una película biográfica de alguno de estos genios. Y no se les ocurre mejor idea que invitarlos a su casa en Manhattan. Y ahí van cayendo primero Freud, después John Lennon, después Albert Einstein y por último el general Perón. Y ahí entra discusiones sobre política, mujeres y una especie de reality donde se van eliminando entre ellos, donde cada uno argumenta por qué eliminaría al otro. La verdad que son situaciones muy divertidas, muy concretas, que invitan a la diversión y a la reflexión. Creo que esas son las razones que tiene el espectáculo como para que ustedes vengan a verlos. Les mando a todos un fuerte abrazo y estaremos por ahí con todo gusto para recibirlos en el teatro. ¿Qué tal amigos de Villa Constitución? Soy Juan Palomino, el 23 vamos a estar allá con ustedes presentando Encuentro de Genios de Beto Cacela, dirigido por Roberto Antier. La verdad, ¿por qué tendrían que ir a ver esta obra? Porque es una obra, una gran comedia, una gran comedia que te permite reflexionar, fundamentalmente divertirte, pero reflexionar. Reflexionar sobre estos cinco tipos que nunca se hubiesen juntado, pero que de alguna manera han determinado el pensamiento y el arte, en algunos casos de la política y el psicoanálisis. El cine, el arte, la música. Yo creo que, y lo científico también, el caso de Einstein. Yo creo que si se acercan a ver esta comedia escrita por Beto Cacela, no se van a sentir defraudados. Grandes actuaciones, una apuesta contundente y fundamentalmente lo que decía antes. Inteligencia y mucha, mucho buen humor. Gracias, nos vemos el 23. Hola gente de Al Límite, gente de Villa Constitución, soy Pablo Nova, aquí quiero invitarlos a vernos, a vernos. Nos vamos a estar con Encuentro de Genios, de Beto Cacela, una obra que ya hace más de un año, que venimos haciendo por todos lados, en la temporada en Mar del Plata y la Costa, por supuesto ahora con la gira. Vamos a presentarnos ahí en esta ciudad hermosa, dentro de muy poquito, o sea, el 23, el sábado, el sábado 23. Soy Pablo Rojas, repito. ¿Por qué tienen que venir a ver esta obra? A mí me parece que porque la van a pasar muy bien, se van a reír, se van a divertir muchísimo con estos personajes que imaginó Beto, encontrados en el loft de Woody Allen. Yo hago de John Lennon, me encanta ser de John Lennon. Está Perón también, de la mano de Juan Palomino. Está Mario Pasik, estrenándose, en este caso, como Einstein, hace pocas funciones que está, ya que está reemplazando a Nico Pauls, que nos ha acompañado todo el año. Está Gerardo Bamonde como Woody Allen, excelente comediante. Y está el amigo Alejandro Fiore, lo deben conocer ustedes de los simuladores, por ejemplo, entre otras cosas, haciendo de Freud. Esta conjunción, esta mezcla que inventó Beto Cacela, en este caso, encontrándose como si fueran argentinos, como si fueran porteños, hablando en lufardo, puteando, con puteadas argentinas, un poco a las agarradas cuando hablan de política, cuando hablan de mujeres, cuando hablan de diferentes cosas que atañen a lo que pueda ser una discusión de mesa de bar, de polémica en el bar, quizás. Por todo esto, y básicamente porque nunca hemos estado ahí, en mi caso nunca estuve ahí, sí en Rosario, sí en diferentes lugares de Santa Fe, tengo un padre santafesino, y quiero mucho esa provincia particularmente. Así que los espero, espero encontrarlos, y que nos saludemos, y que nos abracemos a la salida del teatro. Beso grande para toda la audiencia, beso grande para Bruno, y gracias por esta comunicación. Pablo Novak. Hola, soy Mario Pacic. Por suerte vamos a estar con Encuentro de Genios el día sábado en Villa Constitución, así que quiero aprovechar el espacio en el programa Límite para poder darle un saludo a todos, una alegría de estar con ustedes el sábado, y ojalá podamos vernos personalmente. ¿Por qué Encuentro de Genios? Porque es la invitación a un juego, la ficción de cuatro hombres que ya no están en este mundo de esa manera, y un Woody Allen que los recibe, ahí se van a encontrar con Perón, con Einstein y otros más, que van a tener un juego de diálogos verdaderamente muy divertidos, muy profundos y conmovedores. Espero que nos acompañen, les dejo un abrazo enorme.